¡Pepa! Soy Pepa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! Él es pantapájaros. Pepa y George juegan en la casa de los abuelos el día de hoy. ¡Hola, abuelo cerdito! ¡Abuelo! ¡Hola, Pepa! ¡Hola, George! Abuelo, ¿qué cosa estás haciendo? Estoy haciendo un jardín de flores. Las semillas se convertirán en unas hermosas flores. Arrojo las semillas en el suelo. Después las cubro con tierra y... ¡Eh! ¿Dónde están? Las semillas desaparecieron. ¡Qué extraño! Estoy seguro de que dejé aquí las semillas. Sí, abuelo. Nosotros vimos. Pues ya no están aquí. Bueno, tendré que usar un poco más. Como les decía, solo arrojo las semillas en el suelo. Un ave se come las semillas del abuelo. ¡Ey! ¡Aléjate de mis semillas! Así que ahí se fueron mis semillas, ¿eh? En el estómago de esa ave. Dos aves se comen las semillas del abuelo. ¡Ay, mira! ¡Ah! ¡Buel! ¡Buel! ¿Qué es todo ese escándalo? Abuela cerdita, las aves se comieron todas las semillas de las flores. Estamos alejando a todas las aves. No tiene caso hacerlo. Van a regresar. ¡Miren! Necesitamos un espantapájaros. ¿Qué es un espantapájaros? Un espantapájaros es un hombre de paja que espanta a las aves. Esa es una buena idea, abuela. Voy a hacer uno. ¡Vamos todos! Adiós, pequeñas aves. Vamos a hacer un espantapájaros. Este es el coberticio del abuelo. Aquí hay muchas cosas para hacer un espantapájaros. Primero necesitamos dos ramas y una cuerda. ¡Las encontraremos! Peppa encuentra unas ramas y George encuentra una cuerda. ¡Bien! Voy a atar las ramas juntas para hacer el cuerpo. Abuela cerdita encuentra paja y un costal viejo. ¡Oh, qué bien! Voy a poner la paja en el costal para hacer la cabeza. Ahora el espantapájaros necesita ropa. Aquí hay una bolsa con ropa vieja. ¡Oh! George encuentra un vestido. No, George. El señor espantapájaros no quiere usar un vestido. Peppa encuentra una chaqueta. ¡Muy bien, Peppa! George encuentra un sombrero. ¡Muy bien, George! El señor espantapájaros necesita un rostro. ¡Eso es! ¿Quieren George y Peppa pintar un rostro? ¡Sí, por favor! George pinta los ojos y nariz. Peppa pinta la boca. ¡Fantástico! El señor espantapájaros está listo. Las pequeñas aves buscan las semillas de flores del abuelo. ¡Miren! Las aves regresaron. No te preocupes, Peppa. El señor espantapájaros los ahuyentará. ¡Funcionó! El señor espantapájaros asustó a las aves. ¡Yupi! Bueno, ahora mis semillas ya no se las comerán. ¡Ay, mira, abuelo! Todas las aves están muy tristes. Sí, deben tener hambre. Por eso traje esto. Abuela, ¿qué es eso? Es un comedero para aves. Abuelo, dame algunas semillas, por favor. Vamos, pequeñas. Es hora de almorzar. Ahora las aves tienen sus semillas que comer. ¡Hurra! Las pequeñas aves están contentas otra vez. Peppa está feliz de que no se comieran las semillas del abuelo. Pero está más feliz de que las aves ya no tendrán hambre. Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Lograje por Candian y Dubbing Studios.